Ya vemos el operativo aquí En torno a la vivienda Personas que no saben ni por qué están aquí al frente de la vivienda Están para lo que haga falta A veces les dicen protejan A veces les dicen ataque Madres Estas personas son madres Tienen sus casas, sus hogares Miren aquí Las llamaron aquí A la vivienda y están aquí Miren sus rostros Ellas tienen hijos Y ellas saben que debajo de mi vivienda hay hijos Hay niños allí Y no sabemos para qué están aquí Usted podría expresar algo ¿Por qué usted está aquí en este momento? No, no, nosotros no lo queremos Para los niños ¿Y ese abrigo que trae en la mano? No, es un pantalón del hijo mío Ajá ¿Y usted? ¿Nada tiene que decir? ¿Eh? Nada ¿Nada? ¿Por qué? No le da la gana Es su libertad Es su derecho De expresarse Las imágenes aquí No tenemos ningún temor A lo que puedan hacer ellos Están en función de una idea De una ideología caduca Son simples instrumentos Que no saben a qué responden Mañana cooperan igual con el que venga Protegen su salario Protegen a sus hijos Venimos aquí Para que las cámaras Los cojan Para que mañana Sus rostros puedan comparecer Ante los tribunales Y que expresen Por qué estaban aquí En este momento No ha caído la noche Y ya ellos están aquí En torno a la vivienda Y no sabemos si es para tirar piedras O es para proteger a los que tiran piedras No sabemos para qué Están aquí Personas que deambulan Por las calles Iracundas Familiares de personas Enajanados mentales Y ya ellos están aquí Porque finalmente Todavía es un consequence Enf ammunition Buscad Su acción Enf cite Sal Powder Falto Pasde iP disse O Vol vampires sea Visite Que Cu